Los pueblos indígenas del departamento del Cauca, desde el oriente hasta el occidente, desde el pueblo seapirar hasta el pueblo goconuco, los nazas, los misat, han venido desde hace varios años advirtiendo de la preocupación, de la tristeza, de lo que está quedando nuestros territorios relacionados con lo que le llaman el desarrollo de nuestro país. Ese desarrollo se está mostrando en la pérdida glacial de nuestros volcanes, del Puracé, del Huila, está relacionándose con la pérdida de las lagunas, en todo esto que le llamamos el gran macizo donde viven estos pueblos, relacionada con la construcción de grandes obras llamadas megaproyectos, las carreteras, la extracción minera y finalmente con esto que le han llamado las represas, los territorios espejo, eso es lo que está llevando a la situación de acabarse la naturaleza, acabarse la vida y la muestra para eso es la construcción de hidro y truango. Nadie conoce cómo nace el río Cauca acá en el páramo de Puracé, en el páramo del Coconuco, en la páramo de los Papayactas, no conoce su trayecto hasta hidro y truango y de allí para allá lo que está ocurriendo. Están muriendo los peces, está muriendo la gente de Ambra y se está muriendo la esperanza de la vida del ser humano en este territorio. Cuando el sol y la luna brillan en la inmensidad, también miro las estrellas de toda la creación, seres que miran la tierra y bajen del mismo ser, la luz del omnipotente que cuida nuestro existir, del agua y de las montañas y toda nuestra tierra.